¿Qué es Emprender? La personalidad que uno defina de acuerdo a los negocios, al comercio que va a desempeñar, esa es en medida el que llegue al éxito de un emprendedor. Bueno, pues antes que nada los jóvenes llegan con un chip y pues al salir llegan con otro, se van con otro. Se van con un chip diferente, se van con un chip productivo, sin culpas, sin dependencias, sin llantos, sin tropiezos, sin obstáculos. El dinero es un tema de conversación que se resuelve, el problema que tenga la gente a nivel personal y muy íntimo también es algo que se puede resolver y eso va a ayudar a que tu negocio sea un éxito y que puedas emprender desde cualquier ámbito y giro comercial. Por supuesto, después de que termine una conferencia, le damos la oportunidad de que se vaya a la Fundación, que se registren, que le demos el acompañamiento con su plan de negocios y termine exitosamente su negocio desde el nivel donde se encuentra. Bueno, pues que trataremos de hacer más eventos conjuntamente a las instituciones empresariales como Canasintra, como la Universidad Autónoma de Campeche y pues las que se quieran sumar para estas bellas causas. Sí, por supuesto, en la Fundación siempre. ¡Gracias!